Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 9 de julio. Salmos, capítulo 124. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos, al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió, y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Salmos, capítulo 125. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón. Pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. Salmos, capítulo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas.